5 Bueno señores y hemos recibido más detalles acerca del caso donde una patrulla de la Policía Nacional atacó a tiros a un carro sonata de color gris donde se transportaban tres antisociales que habían perpetrado un asalto entre esto una joven mujer resultando ambos asaltantes heridos por impactos de proyectil de arma de fuego al ser atacado por los miembros de la patrulla de la Policía Nacional en estas nuevas informaciones que hemos recibido también hemos dado con el vídeo del momento en que estos desaprehensivos perpetraron el asalto por el cual los miembros policiales le dieron seguimiento hasta detenerlo a tiro limpio a continuación le ofreceré todos los detalles en exclusiva hola qué tal sean bienvenidos una vez más a una nueva noticia de su canal de noticias ya llegó la hora 2.0 al menos dos de los tres atracadores que fueron atacados a tiros por miembros de una patrulla de la Policía Nacional acaban de ser identificados en la tarde de ayer miércoles al estado de la Policía Nacional arremetieron violentamente contra tres personas a bordo de un carro Hyundai Sonata de color gris en momento en que estos desaprehensivos se disponían a evadir la acción de la justicia tras cometer un atraco en los naranjos de las gordas en agua tras los hechos se confirmó que las tres personas resultaron heridas lográndose precisar la identidad de al menos dos de ellos lo mismo fueron identificados como Giselle Stephanie Cruz de 21 años de edad y Juan Carlos García Hernández de 25 en momento en que los dos atracadores junto a la joven que le acompañaba fueron abordados por miembros de la patrulla de la Policía Nacional varios testigos oculares captaron el tenso momento incluso se puede observar a la joven implicada gritando evidentemente alterada y que los agentes policiales continuaban tiroteándolo en este sentido los miembros policiales lograron herir en diferentes partes de su cuerpo a los tres asaltantes en redes sociales circulan dos vídeos del cual ya hemos obtenido acceso a uno de estos donde se puede observar desde los alrededores de la banca que fue presuntamente asaltada en el día de hoy en dicha coordenada de referencia ahí es posible apreciar la presencia del atracador que no ha sido identificado en posesión de un arma de fuego la cual utilizó para amenazar a su víctima en cuestión en el referido audiovisual se puede apreciar de manera objetiva el momento en que el individuo entra al lugar y lleva a cabo el crimen de manera rápida posterior a ello se dice que estos fueron perseguidos por una patrulla de la Policía Nacional que más adelante logró neutralizarlo de manera específica rápidamente específica rápidamente específicamente en la entrada del callejón A cabe destacar que las evidencias presentadas aún están siendo analizadas por las autoridades para determinar las responsabilidades correspondientes para estos desaprehensivos en este sentido también fuimos informados de que los heridos fueron trasladados a un centro hospitalario en agua donde reciben atenciones médicas bajo custodia policial permanente además hemos recibido informaciones de que los detenidos serán interrogados dentro de las próximas horas por el momento esta han sido todas las informaciones obtenidas en lo más adelante lo mantendré informado y notificado ante cualquier otra novedad con relación a esta o cualquier otra noticia así que lo invitamos a suscribirse a este canal darle me gusta al vídeo y a dejarnos su humilde opinión debajo de este vídeo acerca de lo que usted opina con relación al excelente trabajo que acaba de hacer la Policía Nacional con estos desaprehensivos que lograron neutralizarlo a tiempo a tiro limpio luego de que estos desaprehensivos cometieran el atraco no 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 Gracias por ver el video.